Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos. Quiero darte la más cordial bienvenida y sentirme muy contento de verte también acá. Muchas gracias Ernesto, un gusto estar aquí, saludos a ambos. Gracias también Gabriel Trillos, periodista, especialista también en comunicación estratégica y qué bueno también tenerte acá en el programa. Gracias Ernesto, es un gusto verte de nuevo y un saludo a Álvaro y a toda tu audiencia. A ver, poniendo un poco en retrospectiva imágenes en las cuales estuvimos antes, yo creo que hay una gran diferencia de lo que antes estábamos, al menos físicamente. Pero bueno que estamos acá. La idea y el propósito de tenerlos a ustedes acá es aprovechar un poco la lectura, la experiencia, la experticia. ¿Qué hay con relación a estos acontecimientos importantes que vive la nación? Estamos a las puertas de someternos a un proceso electoral, el cual desde luego dicta una serie de elementos que siempre han estado sobre la mesa a la hora de darles cobertura a lo largo de la historia misma que enmarca nuestra profesión. Pero también hablemos de lo que ahora la población refleja a través de las encuestas, por ejemplo la última de la Universidad Centroamericana UCA, que dice que 70 de cada 100 salvadoreños señalan que el mayor problema del país es el económico, trasciende lo que antes hablábamos del tema de la seguridad, que era lo que obviamente más impactaba. Entonces parece ser que hay un cambio importante y que bueno saber y conocer esta mañana desde el punto de vista de ustedes cómo ven el país. Comienzo contigo Álvaro. Bueno, estamos en medio de una nueva contienda electoral, en la que hay cinco candidaturas y está la inédita postulación de un presidente en ejercicio en busca de su reelección. Además un presidente que aparece como favorito en las encuestas para ser reelegido. Bueno, es interesante el cambio ciertamente de las preocupaciones de la ciudadanía. Hace unos años compartíamos las preocupaciones de seguridad, no sólo como periodistas sino como ciudadanos. Llegamos a cubrir tantos hechos de violencia que nos conmovían. Afortunadamente es una situación que ha mejorado muchísimo, que la población lo percibe, que ha dejado de ser la principal preocupación. Hay un ambiente de más tranquilidad en ese sentido. Evidentemente sí hay una preocupación económica. La gente en general lo percibe. Hay desafíos en ese sentido. Hay una deuda histórica de crecimiento del país, por ejemplo. Tenemos 25 años de crecer lo mínimo, ¿verdad? Y algunos baches terribles como los de la pandemia y la crisis de 2008. Y también el problema del aumento de los precios, que la gente lo percibió y que nos afecta muchas veces por el hecho de que gran parte de nuestros alimentos son importados. Entonces situaciones tan ajenas a nosotros como las protestas de octubre en Guatemala, por ejemplo, nos provocaron un alza de precios y hasta escasez de alimentos en algún momento. Esas son parte de los desafíos que el próximo periodo presidencial tiene que afrontar, ¿verdad? Se enmarca muy bien dentro de lo que tú bien dices, ¿verdad? Venimos de una pandemia que obviamente vino a cambiar el mundo, que eso fue parte del discurso que siempre se tenía. Gabriel, a ver, tu parte introductoria para poder ir puntualizando algunos aspectos de los temas de hoy. Sí, como lo planteaban ustedes, pues nos encontramos en una coyuntura electoral y tú mencionabas la encuesta de la UCA, que no es electoral todavía. Yo esperaría que esta semana probablemente haya algunas encuestas, porque estamos a 15 días antes y ya no se pueden publicar encuestas. Pero la encuesta de la UCA, que es una entidad bastante crítica al gobierno actual, refleja un poco el tema, el momento social por el que estamos pasando. Álvaro mencionaba el tema de la seguridad. Yo estuve revisando la encuesta y cuando hablaban, le preguntaban a la gente de los principales problemas en diciembre del 2015, 80.5% decía que el problema era la seguridad. Y como ustedes saben, igual yo trabajaba en un medio donde hacíamos encuestas, igual el tema de la seguridad era recorrente. Pero esta última encuesta de diciembre del 23 dice que el 4.5% solamente considera que la seguridad es un problema. Es un cambio bastante radical. Yo lo he dicho en otro lado, creo que el tema de la situación de seguridad que estamos viviendo es un cambio histórico. Así como cuando terminó la guerra del 92 se firmó la paz. Son cambios, momentos históricos importantes para este país. Creo que el tema de la seguridad es un tema de mayor impacto y es lo que está afincada incluso a la popularidad del candidato presidente, que las encuestas anteriores indican que tiene una ventaja importante. Igualmente la encuesta señala ahora que el tema económico es uno de los temas de mayor atención. Sin duda creo que es uno de los retos. Siempre ha sido un reto importante, un reto histórico el crecimiento económico, pero la seguridad siempre había estado de por medio como tema principal. Ahora hacia adelante, ya con la seguridad un poco controlada, creo que hace falta mucho todavía para asentar base social. Necesitas también tema económico para hacerlo crecer. Creo que tendremos hacia adelante otros retos fundamentales para que este tema de la seguridad sea de largo plazo. Y es que si retomamos un poquito a lo largo de la historia, el debate era, bueno, ¿quién es primero, el huevo o la gallina? O sea, ¿qué resolvemos, el problema de la seguridad o resolvemos primero el problema económico? Y en esa disyuntiva a mí siempre me llevaba a hacerme la pregunta, bueno, ¿y entonces quién será primero? O sea, ¿qué resolvemos primero? Obviamente el tema de la seguridad o la inseguridad, la violencia, la extorsión, la delincuencia de grupos celulistas era evidente y golpeaba fuertemente la economía. O sea, ¿no hubo quién, no hubo gobierno que quisiese afrontar de verdad este tema de la seguridad hasta hoy que vivimos este nuevo escenario? A ver, yo creo que la seguridad era prioridad. El derecho a la vida misma, ¿verdad? O sea, cuando tenés un país donde más de 6.000 personas son asesinadas cada año, como fue en 2015 o 2016, en la administración anterior de Sánchez Seren, evidentemente era un problema que te gritaba solución, ¿verdad? Además, la gran parte de la economía no la vas a resolver si no resolvías el problema de la seguridad. Cualquier inversionista te iba a pedir seguridad física, te iba a pedir seguridad jurídica, y eso no podía ocurrir con los niveles de inseguridad que teníamos. Los niveles de extorsión, ¿verdad? O sea, desde las pequeñas tiendas de las colonias o de las comunidades hasta grandes empresas tenían que destinar dinero para pagar extorsiones. Yo recuerdo que una de las empresas principales del país en algún momento tuvo incluso una situación de parálisis porque sus camiones distribuidores eran amenazados. ¿El gobierno ha hecho lo correcto en esta materia, entonces? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que es una... las encuestas lo reflejan, ¿verdad? Que la gente está contenta. En esta misma encuesta de la UCA se hablaba de que el 91% de la población estaba satisfecha en ese asunto. Ok, te traigo, digamos, a colación esta pregunta desde el punto de vista lógico que es la respuesta, ¿no? Pero sabiendo la respuesta, sobre todo por el debate mismo que se genera, digamos, en el campo político, el régimen de excepción, sus inconsistencias y todo aquello que versa precisamente sobre capturas de inocentes, en fin. Hay un trazo que también está ahí, el cual nos toca a nosotros como medios de comunicación estarnos observando, ¿no? Sí, mira, Ernesto, creo que es importante, en el contexto de tu pregunta, entender de dónde venimos con el tema de la seguridad. Y ustedes que tienen bastante experiencia recordarán que después de la firma de los Acuerdos de Paz vino una guerra social bastante fuerte. Muchos no se acuerdan, están mucho más jóvenes. Pero de la década de los 90 al 2000 tuvimos un impacto muy fuerte por toda la cantidad de desmovilizados que hubo del ejército, de la guerrilla, policía nacional, la policía de Hacienda. O sea, teníamos una inmenso estructura de gente armada que la desmovilizaron, pero quedaron en una situación que al final de cuentas se convirtieron en bandas armadas. Del 90 al 2000 tuvimos asaltabancos y tuvimos luego una época de secuestros muy fuerte que tenía toda la tensión. En medio de eso tuvimos una evolución jurídica muy, te voy a decir, muy débil porque el país fue utilizado casi de laboratorio. Tuvimos nuevos códigos procesal penal, tuvimos una ley del menor infractor que no hacían mucho. Luego, en medio de eso, que vino con toda la etapa en Estados Unidos de Clinton, con la deportación masiva de pandilleros, bueno, de inmigrantes en medio de muchos pandilleros, se gestó una segunda etapa muy fuerte con la llegada de todos los pandilleros del 2000 hacia adelante, que fue toda la consolidación del tema de las pandillas. Y recuerdo que siempre, en los distintos momentos de las autoridades militares y policiales, decían que se necesitaba una etapa como esta, donde se necesitaba una excepción, para poder combatir frontalmente todo el tema de las pandillas y luego pasar a otra segunda etapa. Para mí, esto todavía está, y te digo personalmente, esto todavía está en la fase 1 realmente, aunque haya 70 mil pandilleros detenidos, según las cifras que han dado el Ministerio de Seguridad, todavía está mejor una gran fase 1, en donde es importante mantener la fuerza sobre el territorio para poder controlar, porque tú no sabes cuántos pandillas más hay todavía. O sea, el poder eliminar nuevos todavía. Sí, todavía parte de lo que sí. Y evitar que evolucione, porque todavía no sabes, o sea, esto está muy poco. Hay como 22 mil, creo, según la cifra que decía el Ministro, que andaría todavía queriendo, digamos que están identificados, que faltan por capturar, ¿no? Sí, sí, creo que 18 mil era la cifra. Cifra, cifra. De toda manera, es una cifra importante, ¿verdad? No, pero el punto elemental del que habla es, precisamente, sí, es mantenerlo vigente para poder evitar el emerger un fenómeno que tiene raíces y causales sociales, ¿no? Es que, precisamente, los principales desafíos del próximo periodo presidencial son, primero, mantener este nivel de seguridad que se ha conseguido. Debe mantenerse. Claro, por supuesto. Yo creo que ningún, yo cuando escucho a los candidatos opositores... Bueno, si es que hablan, ¿no? Sí, 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 pero ninguno de ellos... Digo, porque sigo esperando, yo todavía propuesta de ellos, y para que sea un poquito... Sí, todos ellos hablan, critican el régimen de excepción, pero cuando uno les pregunta si derogarían el régimen de excepción y liberarían a los pandilleros, te dicen que no. Evidentemente es un asunto que no puede soltar a toda esta cantidad de pandilleros presos, porque, además que son un peligro para la sociedad, no tienen el apoyo de la población. Es decir, la gente quiere que esta situación esté controlada ahora. Entonces, cualquier propuesta hacia lo contrario no va a ser popular. Ni popular, ni mucho menos, va a ser aceptada de manera muy... Y no va a ser conveniente para la población tampoco. Exacto, no, y porque yo entendería yo que tomando el referente, el indicador que muestran estas encuestas que colocan muy bien posicionado la evaluación hacia el gobierno, al presidente Bukele, a su política de seguridad, es que ha sabido reconocer y premiar precisamente por ese tema. Si era un problema para todos que nos afectaba, quizás a lo mejor se me malinterprete. Tú te desplazabas, yo en lo particular, a unos lugares donde no me sentía tan seguro como lo puedo estar yo ahora. Y solo eso ya es un factor importante que resaltarlo, si lo vemos desde el punto de vista práctico, ¿no? La semana pasada, este grupo sindical, CIMEDUCO, decía que la matrícula escolar en la zona rural está creciendo porque la gente había huido de la zona rural ante el accionar de las pandillas y ahora está regresando. Este es un síntoma. Y CIMEDUCO no es precisamente un sindicato progubernamental, ¿verdad? O sea, entonces eso nos da una dimensión de cómo afecta positivamente la seguridad de la población común y corriente. Ha sabido reconocer y premiar valorando muy bien, tomando como punto de referencia el tema de las encuestas. Hay un punto que tú mencionabas, Ernesto, y también en su introducción, Álvaro. La encuesta de la boca tiene otros datos sumamente importantes. Y a mí me impresionó cuando la gente dice que ahora el 91%, cuando le preguntan si se siente seguro en su colonia, en su barrio, el 91%. Eso no sucedía antes porque los barrios estaban controlados por estos pandilleros, estaban dominados. Ellos eran los que establecían la ley en una colonia. En la empresa donde yo trabajaba me acuerdo que teníamos una gran movilidad laboral porque muchos conductores eran golpeados y llegaban después de cierta hora a su colonia. Entonces, realmente el cambio ha sido fuerte. Y otro dato interesante, y tú lo decías, la encuesta te dice que las tres mejores instituciones o entidades mejor evaluadas del gobierno, con nota de 8, la Fuerza Armada, con nota de 8, y la Policía, casi 7 y algo. O sea, pero las tres primeras son esas que reflejan de que el tema de la seguridad la gente lo está valorando muchísimo. Hay un elemento importante que no quiero pasar por alto a la hora de hacer una evaluación introductoria como la estamos haciendo, que es también la réplica o la emulación precisamente de una política como la que tenemos en el país que están asumiendo otros gobiernos, otros presidentes. Honduras, que es el más cercano, ha querido murlarla, tiene sus características propias, no ha logrado. Hemos visto en Sudamérica también cómo se está queriendo resolver problemas. Hay reacciones, obviamente todo tiene que ver mucho con estructuras delictivas de otra naturaleza, en el caso de Ecuador, que tienen un problema serio. Problemas políticos como Guatemala, el caso de ayer, por ejemplo, que no querían dejar tomar posesión al nuevo presidente Bernardo Arevalo. En fin, tenemos de todo un poco para poder hacer un ensayo de cómo Latinoamérica debe comenzar a ordenar su casa cada quien. Sí, 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 la semana precisamente, claro, Honduras es quizá el ejemplo más cercano, aunque con sus matices no ha llegado a tener el control de la seguridad como se ha logrado aquí. Hemos visto Costa Rica, que ha sufrido tristemente un deterioro de seguridad, especialmente en el año 2023, que llegaron a 908 homicidios. Es decir, para que dimensionemos el nivel de criminalidad que sufrió Costa Rica el año pasado, el nivel de homicidios fue cinco veces más que El Salvador. Es muy triste. Es un país que históricamente ha sido pacífico y modelo de seguridad para la región, ahora afectado por bandas de narcotraficantes, por bandas de crimen organizado. Ellos están empezando a hablar, por ejemplo, de una megacárcel. Hablan de que necesitan 75, 100 millones y hablan del modelo de la megacárcel del Secoto. Del Secoto. Del modelo Bukele, lo dicen muy claro, ¿no? Cómo han logrado entrar en eso. Y luego hemos visto en los últimos días Ecuador, aunque el presidente dice que hay diferencias culturales, claro que las hay, ¿verdad? Y cada quien tiene sus propios problemas. Y el gen de la narco, ¿qué? Pandillas. El problema de Ecuador es mucho más complejo que el de El Salvador, tristemente, ¿verdad? No digamos los políticos que vive Guatemala, porque son otros problemas políticos. Sí, 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 la situación de Guatemala es más compleja. Que es más compleja. Al final se logró, entiendo, tomar posesión y, pues bueno, ahí están los dictados al final que van a llevar a ver el resultado que va a tener de gobernabilidad, que va a ser bastante complicado para Bernardo Arevalo. Tú mencionabas algo que me parece muy interesante, hablando de esa transición política social del país y cuando vemos el tema de la inseguridad y ver cómo la transición de la guerra a la paz nos llevó a eso. Por cierto, ayer se celebró un año más, un año más conmemorativo en tema de los acuerdos de paz. Sí, un punto atrás nada más sobre que otros países quieren retomar este plan. Yo creo que el régimen de excepción no es automáticamente equiparable en otros países. Cada quien tiene su dinámica. Pero el régimen de excepción necesita también que las autoridades tengan toda esta base de información que se acumuló por años, sobre todo el perfilamiento de los pandilleros. Necesitas leyes especiales, necesitas instituciones de la seguridad que estén bien dotadas de armamento. Entonces, yo creo que es una combinación que los otros países, creo que no solamente hacer un SECOT, una megacárcel, que es un símbolo y un referente innecesario, sino que es una serie de variables que deben de tomarse en cuenta. No es automáticamente un régimen de excepción. Honduras intentó régimen de excepción en alguna zona, pero le hace falta otras variables para que tengan un resultado como el que estamos teniendo acá. Sobre el tema de los acuerdos de paz, Ernesto, para mí, los acuerdos de paz son muy importantes para el país. Un momento histórico. Terminó la guerra. Me recuerdo claramente cómo celebramos todo el país ese fin de la guerra entre la guerrilla y el ejército, entre dos fuerzas ideológicas, y creo que es un momento histórico que debe permanecer y reconocerse. Ahora, lo que pasó después ya es otro tema. Es lo discutible. O sea, no pudimos esa paz que logramos, porque dos ejércitos dejaron de confrontarse, pasamos a una guerra que se extendió por todo el país. Yo creo que quien no vivió la guerra tal vez puede no entender qué significado tuvo el hecho de callar los fusiles. El otro elemento, la segunda etapa, que me parece que muy bien tú como la acotas, es el hecho de que sí, significativamente, lo que se hizo después no fue lo mejor. Porque si lo vemos desde el punto de vista testamentario, políticamente hablando, ahí está el resultado de lo que hasta esta fecha hemos tenido. No, es que mira, fuimos a un laboratorio del 92 al 2000 de muchas organizaciones, del mismo Estados Unidos con la IDE, impulsaron reformas judiciales que terminaron en leyes un poco, leyes para suizos, decían en algunos medios. Y que provocaron y fueron permisibles de toda... Que fueron una base para toda esta... Imagínate que me acuerdo yo muy bien que los pandilleros que mandaba a Estados Unidos no podían ni siquiera, ni los podías fichar en el aeropuerto. No los podías darle seguimiento por el tipo de leyes que se tenían. Ya para hacia el 2000, que se consolidó el otro tipo de guerra con todas las maras y todas las pandillas consolidándose, con un poco de combinación de narcotráfico que tuvimos, ahí se intentaron toda serie de planes para atacar este problema. Tuvimos mano dura, súper dura, no sé qué, pero no se cumplían los otros factores necesarios para que tuvieras este resultado. Y mantener un sistema carcelario, además, que es otro punto, es... Necesita una gran inversión. Para que esto sea sostenido en el tiempo, se necesita una inversión. Entonces hay una serie de variables que se deben atender y que se debe ver hacia adelante, porque es bastante... Tiene bastante costo para que tú puedas recuperar todo el tema social que perdiste durante tantos años de control de pandillas. ¿Tenemos un país mejor? En términos de delincuencia, en general, sí. Y las encuestas te lo están reflejando. Se sienten más seguros. El tema económico hay que atenderlo. Claro, a la luz de la situación de seguridad, el tema económico, que históricamente ha sido un problema, queda a la luz. A lo largo del tiempo, la amistad que tenemos, tú has sido, Álvaro, bastante meticuloso, sin el menosprecio del resto de conocedores, periodistas, colegas, para entender y comprender los números hacia dónde vamos, según las corrientes, la tendencia, previo a lo que ya estamos casi a tres semanas para someternos a la primera elección de presidentes y diputados, ¿no? Sí, yo creo que la tendencia de todas las encuestas, Gallup, la Universidad Francisco Gaviria hace varias semanas, incluso las últimas de la UCA, claramente dan una ventaja al presidente Bukele para la reelección, ¿verdad? La gran pregunta es cómo van a salir los otros partidos, ¿verdad? Creo que, hablando de los acuerdos de paz, uno de los grandes problemas de ARENA y el FMLN es que ciertamente apagaron la maquinaria de guerra, pero ese conflicto lo trasladaron a la política y nunca lograron acuerdos mínimos de país. Y eso es lo que hoy las urnas les cobran, ¿verdad? Es decir, recordemos aquello que mutuamente vivían bloqueándose en el Parlamento, en la Asamblea, vivían... Cuando había, por ejemplo, en este contexto de seguridad, había propuesta de uno u otro contra las pandillas, terminaban bloqueándose el uno al otro porque además tenían poder hasta de veto, ¿verdad? Y terminaron bloqueándose en situaciones como aquella de equipar de computadoras al sistema de salud, recuerdo ese tema en particular, que había un préstamo de ese sentido. Creo que todas esas cosas, esos detalles y además el tema de la corrupción, les cobran en las urnas en este momento, en este contexto, y por eso creo que su nivel de aceptación es bastante bajo. Habrá que ver si en términos de diputados consiguen algunos, ¿verdad? O alguno de los partidos pequeños logra alguna cuota, que sería bueno en términos de pluralidad y democracia, que es siempre valioso escuchar voces dissonantes en una democracia, ¿verdad? ¿No sos de la idea de que el país debe entrar en un bipartidismo? ¿O cuál es el futuro que tú le ves a la existencia y preexistencia de los partidos que marcaron ese hito de transición, como bien lo describía Gabriel anteriormente, que nos trajeron de la guerra a la paz, pero de una paz que verdaderamente es cuestionable, si lo queremos ver del futuro y de la Constitución? Yo creo que la decisión evidentemente es de los votantes, ¿verdad? Sí, van a desaparecer el partido, ¿tú crees? Según los números, y más que los números, según esta nueva configuración. Sí, los números en la carrera presidencial son muy evidentes, ¿verdad? No veo ningún chance de ARENA, FMLN o los partidos pequeños. En términos de diputados es probable que haya alguna cuota pequeña, ¿verdad? Sí, un dominio, ¿crees tú en diputados? Yo creo que va a haber un dominio generalizado. En presidenciales creo que las cartas están echadas. Y yo creo que va a haber un dominio... Las encuestas están demostrando que hay un dominio general de nuevas ideas en el futuro, la futura legislatura. Yo supongo que habrá algunos diputados opositores... Que van a ser electos. Que van a ser electos. Cada vez es más difícil, por el sistema ya no hay residuos. Sí, ya no hay residuos, sí. Y pasamos de 84 a 60. Pero siempre hay algunos liderazgos personales que logran trascender. Y no solo hablo de ARENA y el FMLN, ¿verdad? Dice, por ejemplo, ya vemos el caso de los hermanos Salgado en San Miguel. Vemos el caso del señor Cardoza en Chalatenango. Entonces, siempre aparece por ahí algo que puede suceder. Vamos a ver, creo que va a ser bien histórico. A ver, ¿qué dice tu radiografía, Gabriel, sobre este tema también? Mira, yo creo que en los tres momentos distintos, la presidencia, diputados y alcaldías que va a estar en marzo. En el tema de la presidencia, coincido con ustedes, que hay muy poco que discutir. Las tendencias son bastante claras. Gallup, que tú lo has tenido aquí en este escenario, plantean que el presidente Bukele gana con cualquier partido. Y entonces ahí es donde las encuestas separan la figura del candidato presidente y los partidos políticos. Yo creo que en presidencia ahí la duda al final es cuánto va a ser la diferencia. En el tema de diputados, coincido con Álvaro, que ahí puede haber un debate sobre unos 10, tal vez, unos 10 puestos dentro de los 60 nuevos que hay en el nuevo cálculo. Recuerda, y ustedes lo han traído a cuenta, que ahora solo es por cociente. Ahí va a ser bastante difícil. Pero tomando en cuenta que, además, mucho del voto en el exterior viene para San Salvador, la disputa podrá estar esos 10 puestos por el interior del país, coincido con el tema de Chalatenango, puede haber un poco con el tema de Morazán. Hay que ver gente, unos liderazgos locales por el lado de Zulután, Aguachapán. Por ahí puede haber un espacio para estos liderazgos locales que han estado trabajando fuertemente. Y que probablemente donde la figura del presidente que impulsa al resto de diputados no le alcance a todos a cubrirlo. Porque ya la marca personal de cada uno también está de por medio jugando en el tema de la Zulután. Acuérdate que hay votos cruzados, hay votos por rostro, y eso puede jugar un factor. Te amo a las alcaldías, podemos hablarlo después también, porque ahí se plantea otro escenario. Incluso la encuesta de la UCA valora a las alcaldías entre los casi reprobados, creo yo. Es interesante, voy a dejarlo acá porque me piden una pausa comercial para que cuando regresemos sigamos bajo ese mismo horizonte de leer lo que está a la vuelta de la esquina, un proceso electoral. Me gustaría también conocer el punto de vista de las votaciones en el exterior, que creo que también es un hito histórico que marca en este nuevo ejercicio de gobierno legislativo y gobierno como tal el hecho de saldar esa deuda que históricamente se tenía. Si bien es cierto, ha habido ensayos de votación en el exterior, pero creo que ahora de manera más contundente y clara es lo que está a la vista en un necesitante ojo, ¿verdad? Ya llevamos a pocos días un sinnúmero de votación de derechos de salvadoreños que obviamente lo merecían votar a través del sistema electrónico. Voy a una pausa, son las 7 a esta hora de la mañana. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros esta mañana. Antes de continuar con el análisis que tenemos con nuestros invitados, solo quiero recordarles que solo en PharmaValue encuentra los verdaderos precios bajos en medicamentos los 365 días del año. Pídelos a través de tu verdadera app del ahorro y usa la opción Yo Paso. Tus medicamentos estarán listos en 20 minutos o son, fíjese usted, gratis. Así es que desde ya descargue esta aplicación. Está disponible en IOS y también en el sistema Android. Ahorra tiempo y dinero solo con nosotros en PharmaValue. Así es que desde ya ahí está la invitación. A ver, continuamos conversando esta mañana con Álvaro Cruz Roja, periodista, editor, jefe de Diario El Mundo, Gabriel Trío, periodista también y especialista en comunicación estratégica. Y hablaba precisamente sobre ese tema que es otro escenario que también se logra, digamos, analizar, interpretar y parecerá ser que sí, en el tema de gobiernos locales, la situación como que también puede generar sorpresas en este proceso. Mira, a la luz de la evaluación de la encuesta de la UCA, lo decía antes del corte comercial, ahí las alcaldías están siendo evaluadas de diferente manera. Por eso te digo, hay tres diferentes flancos en esto del esquema electoral. Está la presidencia, donde la figura del presidente va a arropar a sus candidatos a diputados y probablemente a una gran parte de candidatos a alcaldes. Pero si en el caso de los diputados hay un porcentaje donde la marca personal va a entrar en juego sobre las actuaciones, porque recuerda que ya estuvieron tres años en el Poder Legislativo y eso la gente lo va a tener presente. Hay votos cruzados, hay votos por rostro. Y en el caso de las alcaldías, igual, la marca personal pesa aún más. Hay un cambio, hay una redistribución en distritos y diferentes municipios. Ahí va a ser todavía doble reto para que aquel liderazgo local que como alcalde logró salir adelante en un municipio al cual se le suban otros municipios convertidos en distritos, lo hace doblemente difícil para un candidato a alcalde obtener no sólo el voto de quien gobernó, sino el voto de los distritos alrededor de los que conforman ahora el gran municipio. Recuerda que muchas figuras van a ser sometidas por primera vez a las urnas de otros que son distritos ahora y ahí va a estar lo difícil. ¿Es esto un estrés o un trauma que podría tener, digamos, algún impacto social en esto? ¿Qué piensan? Digo, porque ahora ya no es... Por ejemplo, en el caso, bien tú decías, un distrito que era un municipio se convierte ahora ya no en un ente, digamos, hegemónico en términos localistas, sino que depende de otra alcaldía, ¿no? En muchos aspectos administrativos y creo que también hasta de presupuesto. Sí, y va a ser un gran desafío para los futuros... No sólo veamos los términos electorales... Por eso me preguntaba si esto es un estrés político o es... No sólo veamos los términos electorales, que va a ser complejo, pero creo que va a ser todavía más complejo una vez instaladas las nuevas administraciones municipales. Es decir, no es lo mismo... Yo personalmente creo que la atomización de municipios que tenía El Salvador era demasiado. A ver, para visualizarlo, El Salvador tenía más municipios que Nicaragua y Costa Rica juntos. Para que no lo dimensionemos, Nicaragua tiene 145 y Costa Rica tiene 88 cantones, que son el equivalente municipio. Sí, municipio. Y nosotros teníamos 262. Es imposible que el país más pequeño de Centroamérica tenga más municipios que Nicaragua y Costa Rica juntos. Entonces, estamos claros que eso no era viable. Muchos de esos municipios no eran autosostenibles, dependían del gobierno central, en el tema del FODES, etcétera. Entonces, miremos ahora el futuro. El futuro es complejo porque, digamos, hay municipios como el de San Salvador, el San Salvador Centro, que va a asumir Cuscatanzingo, mexicanos, etcétera, etcétera, y los otros municipios aledaños. El reto, el desafío es tener la capacidad para llevar los servicios eficientemente a todos ellos, de atender las necesidades de más población. Es importante que puedan resolverlo. Y los candidatos tienen que estar estudiando esas dificultades, ¿verdad? Mira, creo que, perdónenme un poco, voy a saltarme, voy a regresar un poco, porque creo que en esta conversación, en esta tertulia de la mañana que hemos tenido en este diálogo, el tema relacionado con lo atípico o atípico que surge en el tema de las propuestas de los candidatos, no solo lo vemos desde el punto de vista de los candidatos a alcaldes por municipios, sino que también de diputados y no, digamos, en este caso, presidenciales. No sé si les suena algo bien curioso. Antes nosotros nos preocupábamos cada quien desde su propia trinchera de poder tener las primicias con los candidatos, ¿cierto? Y ahora, ¿qué estará pasando? ¿Cómo ven ustedes lo atípico de todo esto? Bueno, si lo vemos desde el punto de vista de la hegemonía de los partidos que históricamente han estado. ARENA y FMLN en nuestro tiempo ahora, y creo que por ahí está también Fuerza Solidaria, y no sé si está... Sí, hay varios, como nueve partidos. Pero es que el escenario es totalmente atípico. Perdón, un poco entre la entremezcla, pero agarré eso. Y está bien, pero es que es un escenario muy distinto y todos los ciclos políticos van cambiando dependiendo del escenario. Como tú planteabas, hacia atrás teníamos un bipartidismo, había otros partidos tradicionales, y ahí se hablaba de debates, debates presidenciales, un poco lo tradicional. Yo creo que el escenario que estamos enfrentando ahora tiene que ver incluso con todo el cambio de dinámica social de un país. No quiero irme muy lejos, pero todo el escenario digital que entra en juego en estos momentos, todas las campañas también se comunican con una diversidad de plataformas muy distintas a las que teníamos hace 10, 12, 14 años. Como tú lo decías hace un momento, no has tenido o estás esperando las propuestas de los otros candidatos, pero también Álvaro decía, bueno, si es que el tema de la seguridad está dominando todo el escenario por cómo estamos en estos momentos. ¿Qué más podemos ofrecerle a un salvadoreño si no es que ya le están resolviendo? Ya le tienen resuelto. Sí, no, incluso, y se amarran, incluso con el salvadoreño en el exterior que está viendo que en el país la seguridad también está siendo controlada. Entonces, es difícil escuchar, y yo no he puesto, no he tenido en sus manos las propuestas de los otros candidatos para ver por dónde están apostándole. Como tú bien decís, se escuchan muy pocas propuestas o diversidad de propuestas sobre el tema en este contexto, pero estamos en un contexto distinto y los medios están cubriendo porque el escenario te plantea otros retos. Y fíjate que sería demasiado injusto no reconocerlo a Manuel Flores, creo que es el que más alza voz queriendo hacer propuestas, algunas elocuentes que le causan hasta memes, pero otras que de alguna manera tienen sustento a la hora de versar, de abordarlas. Lo cierto es que como estamos en un mundo en un partido en el cual obviamente se vuelve demasiado justiciero decir, bueno, este ya gobernó y qué me puede ofrecer. Por eso yo le planteaba, y le hice la pregunta, ¿creen que van a desaparecer partidos que a lo largo de la historia marcaron ese bipartidismo de gobernabilidad en el país en los últimos 30 años? ¿O van a ser estratégicamente en comunicaciones, y yo creo que aquí me van a ayudar mucho, mantenerlos vigentes para hacer el pretexto de que, bueno, miren, ahí está, y por esto no podemos regresar, este es el lobo, ¿verdad? Uy, viene el lobo, entonces mantengámonos nosotros porque estos ya no pueden gobernar el país. Fíjate que es interesante ese punto. Es una mezcla de varias cosas, ¿verdad? Pero, a ver, planteámonos varias cosas. Primero, efectivamente, la dinámica comunicacional ha cambiado radicalmente en las últimas décadas. Segundo, creo que un problema que tienen los partidos políticos opositores es que sus candidatos presidenciales son muy poco conocidos. Son gente realmente, excepto el Chino Flores, los demás no son gente con una larga trayectoria política que uno pudiera recordar, por ejemplo, el señor Sánchez de Arena no es una persona que tiene antecedentes. El señor Parada de nuestro tiempo es un abogado conocido en el tema de arbitraje, pero tampoco ha sido muy activo en la política, ha vivido mucho tiempo en el exterior. Entonces, este tema también afecta, creo yo, ¿verdad? Y luego, sí, efectivamente, hay una carencia de propuestas o de difusión de sus propuestas. Probablemente las tienen, pero el problema es que no las comunican adecuadamente, ¿verdad? O porque los productos con los cuales tú mercadeabas en la política, ¿qué puedes hacer? Sí, sí, es decir, ¿qué me puedes ofrecer a mí para resolverme si tú vienes de un partido que ha estado gobernando el país, resolverme el problema de la seguridad si no lo pudiste resolver? Exactamente. Y eso lo ha resuelto. Pongo un ejemplo. Sí, sí, sí. A ver. Yo creo que tú planteabas un tema en tu pregunta, Ernesto, sobre qué depara a los partidos políticos tradicionales. Sin duda es si van a sobrevivir o no van a sobrevivir. No es que si van a poder ganar, porque en el caso de la presidencia, como hablábamos, creo que está la tendencia muy clara. ¿Ale conviene tener a estos dos gobiernos para decir, miren... Estos partidos. A los partidos, perdón. Yo creo que eso al final lo puede decir, el salvadoreño... Estratégicamente, cualquier estratega puede decir sí para decirle, miren aquí está... No, por eso te digo, al final el salvadoreño va a decidir a cuáles partidos políticos le da la permanencia. Yo coincido con él, pero que en una democracia tenés que haber un poco de voces disidentes, pero al final el voto es lo que manda. Si el voto requiere, va a decidir si le da la plena mayoría absoluta al partido Nuevas Ideas o deja un espacio a otros, eso al final en la urna lo va a decidir. No se trata si el gobierno no, se trata de la... Al final es el voto del 4 de febrero, 3 o 4, no me acuerdo, 4 de febrero va a decidir si le da espacio a otros partidos. Acuérdate que se necesita 3% o un espacio en el Congreso para poder sobrevivir. Los partidos tradicionales y los nuevos partidos creo que están debatiéndose sobre cuánto van a poder sumar el día 4 de febrero. Hay otro actor en esto que lo mencionamos, que es esa facultad de los salvadoreños de poder votar ahora con un sistema más inmediato, más expedito, electrónico, y que había sido también parte de esa historia en la que versa también... muchas anécdotas de que a los partidos estos no les convenía que precisamente tuviese la diáspora, el derecho de votar y ejercer un poder, digamos, de influencia en la política salvadoreña. ¿Qué piensan al respecto? Bueno, yo creo que tradicionalmente el voto en el exterior no es un tema de mucho entusiasmo en ninguno de los países de la región que lo practica. Que lo promueve, sí. Guatemala hace poco tuvo elecciones presidenciales y el voto en el exterior fue mínimo. México también tiene una escasa participación. Pero los números que nos está dando el Tribunal Supremo Electoral es que la primera semana teníamos como el 10% del voto habilitado. Creo que hay un entusiasmo de la diáspora por votar. Además, el sistema electrónico por internet desde el exterior facilita eso, ¿verdad? Es decir, poder votar desde un teléfono creo que facilita el acceso. No hay que trasladarse hasta el consulado a una o dos horas de donde uno vive. Entonces creo que eso, por supuesto, tienen todo el derecho, son parte integral de este país. Se fueron, pero siguen presentes en ayudar a sus familias, en toda la asistencia que dan, el apoyo que dan a sus familias. Entonces creo que me impresiona el entusiasmo que está generando. Ok, para bien de muchos salvadoreños que sin duda alguna los ven y que sabemos que tenemos mucha audiencia en el extranjero, que ahora tienen esa posibilidad de hacer dos modalidades para quienes tienen su vigente, su dúo o no. Por un lado, su dirección para la votación directa para San Salvador y para los que lo tienen acá, pues pueden hacerlo de manera presencial en el próximo, en próxima fecha. Sí, yo creo que el voto en el exterior, yo lo decía antes de que comenzara la elección, va a significar un reto para primero romper parámetros internacionales sobre votos en el exterior en otros países, como lo planteaba Álvaro, con los datos iniciales del Tribunal Supremo Electoral, que 60 mil o casi 10%, como decía Álvaro, ya desde ahí estás rompiendo parámetros internacionales y parámetros propios. Ahí veremos hasta dónde va a llegar el voto en el exterior, pero si los primeros días mantienen este ritmo, se va a cubrir un porcentaje nunca antes visto en votos en el exterior en ningún otro país. Y aquí se va a dar, se está dando el espacio para esa petición que durante muchos años hicieron los salvadoreños en el exterior, que pedían incidir en las elecciones, en las decisiones políticas del país, a través de las urnas en un primer momento, luego supongo que vendrán candidaturas más fuertes o algo, pero se está cumpliendo esa petición que hicieron por un lado, y segundo creo que vamos a tener parámetros que por primera vez se van a poder estudiar de diferente manera en el estándar internacional. Fíjate que a lo mejor me quede con el sabor para hacer una segunda, abusando del tiempo de ustedes, una segunda vuelta en este tema de conversar sobre temas importantes del país. ¿Cómo ven la prensa en el actual contexto a ustedes? Ya para ir finalizando, porque ya me pusieron a la música y ya voy para afuera, ¿no? Pero, ¿cómo ven la prensa? ¿Tenemos el ejercicio libre para poder hacer nuestro trabajo? ¿O qué hay de aquellas voces que en algún momento cuestionan de que no hay? Yo creo que hay en general un ambiente de bastante libertad. De libertad. Sí, sí, sí. Complicaciones siempre va a haber, siempre tuvimos relaciones difíciles con los gobiernos, y con este no ha sido fácil, pero yo creo que nosotros tenemos un medio de comunicación abierto a todas las voces, que se entrevista libremente a quien sea, que hay artículos de opinión que critican duramente al gobierno, no tenemos nosotros ningún problema en ese sentido. Mira, tengo cuatro años de estar fuera de los medios, ustedes tienen una mejor respuesta que yo, pero coincido con Álvaro que esto ha sido, el tema de los medios y el poder y el gobierno siempre tiene sus tensiones. En otro programa te puedo contar de otras historias de otros gobiernos que pasamos en el medio donde yo trabajaba, pero creo que cada ciclo político, cada escenario, cada gobierno va planteando retos diferentes para los medios de comunicación, para la prensa en general, para la entrega de información y el consumo de información para los ciudadanos. Sí, yo creo que para medio coronar un poco también la opinión, porque tiene que ver algo conmigo, que es parte de la prensa, es que obviamente la autocensura es importante, la aplicación del código de ontología y economismo, para poder ser responsable en el ejercicio de preguntar lo que se debe preguntar. Este medio de comunicación lo ha demostrado a lo largo de la historia, las otras plataformas en las cuales este servidor trabaja, mi programa de radio, siempre con la responsabilidad y la vigencia de ser, desde luego, respetuoso de ese canon. Creo que el ejercicio de la prensa lo es. Así es que me quedo con el sabor para seguir más adelante, hacer una segunda parte. No hemos hablado del factor tecnología versus medios tradicionales, que me hubiese gustado abordarlos ustedes, y sobre todo también hoy en el contexto de que alguien decía por ahí, bueno, si ya no necesita estar viéndonos, sino que veamos un poco las redes, ahí nos informamos. Entonces, que me gustaría ya también comprometerlos más adelante, traerlos y hacer un abordaje también de esos temas. Con mucho gusto. Pero me ha dado mucho gusto traerlos, verlos de nuevo, y así es que muchísimas gracias, Álvaro. Igualmente, un placer estar aquí. Te agradezco también a ti. Gracias por la invitación, Ernesto. Un gusto. Gracias. Me voy a una pausa comercial. Regresamos con más. Gracias por estar con nosotros. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a la segunda parte de nuestro programa de hoy, para hablar precisamente sobre la política preventiva, también de control, que se tiene por parte de las autoridades de tránsito, en cuanto a supervisar que en las calles, precisamente, se maneje bajo estados normales y no bajo estados de estupefacientes. Esta mañana me acompaña el licenciado Alfredo Alvallero, el exdirector general de tránsito, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto. Un enorme gusto estar con ustedes y con la audiencia que nos vea a esta hora. Sin duda alguna, es importante resaltar el efecto per se que tiene dispositivos de control vehicular, especialmente para prevenir no solo los accidentes, sino también el manejo bajo la conducción de personas con estupefacientes, que hayan usado estupefacientes. Bueno, como viceministario de Transporte, consideramos sumamente importante establecer controles de todo tipo en carretera. Creemos que el mayor disuasivo es tener agentes en la calle, lamentablemente, mientras no logremos hacer un cambio en la educación y en la cultura vial de nuestro país, para que todos asumamos la responsabilidad que conlleva conducir un vehículo automotor. Este tipo de controles se vuelven realmente elementos que permiten tener una prevención para evitar siniestros viales. Y por eso es que durante el año pasado fue un incremento en este tipo de actividades, como viceministario de Transporte, como Policía Nacional Civil. Y este año hemos comenzado muy fuerte con los controles. Entonces, creemos que este es el camino que tenemos que seguir para que poco a poco podamos ir poniendo ese granito de arena como autoridad, pidiendo siempre el apoyo de la población, de los conductores y todos los usuarios de vía para que nos movilicemos de manera segura. Al final, estamos todos familiarizándonos ya con estos cercos, cercos antidopajes, así se llama, ¿no? Sí, bueno, esto es parte de las estrategias que hemos, desde el año pasado, implementado. Usualmente teníamos controles antidoping donde había cierta aleatoriedad para que un vehículo pudiera entrar, dependía mucho de la capacidad, no habían calles cerradas. Entonces, muchas veces el conductor podía advertir con anticipación y tomar una ruta alterna. Con esta estrategia de cercos antidoping, establecemos cuatro, cinco, seis puntos donde tenemos médicos de la unidad antidoping y, conjunto con la Policía Nacional Civil, cerramos todas las vías de acceso. Es decir, hay un perímetro controlado donde todo vehículo que ingrese va a tener que pasar sí o sí, haciéndose una prueba de alcoholemia, que nos va a permitir identificar si está en condiciones para continuar la marcha y evitar, obviamente, que se exponga riesgo o que exponga a las demás personas que están en la vía. El propósito es generar mejores condiciones de seguridad, digamos, en todos los sentidos. Seguridad vial, ¿no? Bueno, nosotros lo que estamos buscando es generar, como tú bien nos dices, seguridad vial. Tratamos que con este tipo de acciones podamos prevenir siniestros viales. La idea principal es bajar todos estos indicadores de siniestros, de personas lesionadas por siniestros y, sobre todo, de personas fallecidas. Lamentablemente, es una tarea que tenemos que hacer día a día. Vemos cómo hay mucha irresponsabilidad al conducir. Mucha gente que está normalizando estas conductas de riesgo. No solamente conducir bajo estado de ebriedad, sino que también personas que se distraen al conducir. Y es algo tan común y lamentable ver que esos segundos que perdemos con nuestros dispositivos electrónicos, con nuestros celulares, hacen la diferencia a la hora de un siniestro vial. A ver, ¿qué impacto o qué lectura, qué experiencia recogen ustedes, tras apostarle a la prevención, el permitir precisamente que la persona tome ese nivel de conciencia? Por eso yo decía, estamos como familiarizándonos. ¿Y será que ya estamos tomando, digamos, conciencia? Porque entendería yo que el propósito es someter a un modelo de educación diferente para quien quiera salir a divertirse. Porque yo creo que al final no es limitar o prohibir que salgan a divertirse. El problema es ser responsable a la hora de, entendería yo, de salir a divertirse. Eso es algo que nosotros hemos insistido muchísimo. Realmente lo que nosotros estamos buscando no es ir a la carretera y detener una gran cantidad de conductores peligrosos. Eso al final no es el objetivo porque, como tú bien lo dices, lo que nosotros estamos buscando es generar un cambio de cultura, que las calles de El Salvador sean mucho más seguras. Y eso solo lo vamos a poder conseguir si todos aportan su granito de arena, si todos somos responsables cuando estamos en la vía. Nosotros con el trabajo que hemos hecho, sobre todo con estos cercos antidoping, comenzamos a ver una variación. En 2022 teníamos un promedio de detención diaria de conductores peligrosos de cuatro personas por día. En 2023 cerramos con esta estrategia con cinco conductores peligrosos detenidos por día. Es decir, incrementamos el número de personas que se detenían. Y podríamos decir, bueno, entonces no estamos funcionando porque estamos deteniendo a más personas. Pero realmente esta es la transición. Primero una curva elevada y nosotros esperamos que esta curva comience a bajar en la medida que la población y los conductores principalmente vean que esta estrategia se mantiene en el tiempo, que estamos haciendo cumplir la ley, que creo que es algo que ha cambiado en este gobierno. Hoy la ley se está cumpliendo. Los rangos de detención son altos porque se están identificando las personas que infraccionan, no solamente conduciendo un estado de rueda, como digo, sino que con las diferentes faltas que también se están sometiendo. Este año, hasta el viernes de esta semana, nosotros habíamos identificado una leve reducción en el número de conductores peligrosos que estaban detenidos. Estábamos muy optimistas pensando de que comenzábamos a ver ese cambio cultural. ¿Al viernes? A este viernes pasado. A este viernes pasado. Hasta el viernes. Sin embargo, este fin de semana tuvimos otra vez cercos antidoping. Entre sábado y domingo tuvimos 19 y 18 conductores peligrosos detenidos, 19 un día, 18 el día siguiente, y con esto ya incrementamos el comparativo con el año pasado. Nos damos cuenta que esa estrategia tiene que seguir. No podemos dejar de tener ese control en carretera y tenemos que seguir insistiendo no solamente con el control, sino que publicitando y haciendo conocimiento a la población que vamos a mantener la estrategia que evite ponerse en riesgo, principalmente para evitar un siniestro vial, pero también para evitar tener problemas con la autoridad. A ver, este es un punto elemental en ello, porque si nosotros somos conscientes, sabemos que la responsabilidad de conducir no solo traza el hecho de que porque podemos nosotros tener un accidente, sino más bien podemos afectar a segundo o terceros, perdón, terceros, que en este caso pues tal vez no tienen que ver nada, mucho menos venir en efectos o en condiciones como yo voy para poder tener un accidente, o sufrir un accidente, o una muerte o una tragedia, ya me molesté. Ciertamente, principalmente nosotros estamos y siempre hemos insistido que la seguridad vial es tarea de todos. Hay normas de tránsito, ¿y qué son las normas de tránsito? Son las normas de convivencia de cómo debemos de circular en las diferentes vías. Y en la medida que todos respetemos normativa de tránsito, señalización vial, nos conduzcamos de manera responsable en la vía, todos vamos a estar más seguros. A todos nos deberían de interesar que cada una de las personas cumpla con las normas de tránsito, porque muchas veces no solo somos nosotros, como tú dices, muchas veces son nuestros hijos que están conduciendo y nosotros queremos tener la certeza que lleguen seguros y se desplacen seguros cuando estén en la carretera. Y eso solo lo vamos a conseguir cuando todos cumplamos con las normas. Tengo un dato acá que tiene mucha relación con lo que estábamos hablando hace unos minutos, sobre cómo el año 2023 cierra con ese promedio de cinco conductores peligrosos detenidos. ¿Estamos obteniendo una variable en estos pocos 15 días? Como mencionaba, comenzamos al principio del año, por lo menos hasta el 11, con una leve reducción. Sin embargo, ya para este fin de semana... Se nos dispara la cosa. Se nos dispara un poco. Ya tenemos un incremento casi que del 49% de detenciones de conductores peligrosos. Es decir, hay 26 conductores peligrosos más que han sido detenidos en este periodo. Esto impactó obviamente este fin de semana y eso valida y hace necesario que continuemos con estas actividades. A ver, escuché decir a uno de los funcionarios también dentro de este mismo círculo de autoridad que van a fortalecer y van a arreciar precisamente todos los controles o la estrategia para que de alguna u otra manera se logren los objetivos, que es precisamente la prevención de los accidentes a partir del uso de personas, de la conducción de personas peligrosas. Ciertamente. Nosotros hemos venido trabajando en esto. Desde finales del año pasado hemos establecido un convenio de trabajo con el Ministerio de Salud, con Fosalud, y eso nos ha permitido tener un equipo de 30 médicos adicionales a los que nosotros ya teníamos que ha sido prestado por parte del equipo de Fosalud y que han sido capacitados para realizar pruebas antidoping. Esto nos ha permitido ampliar el rango de acción que tenemos como Viceministerio de Transporte y nos ha permitido llegar a zonas donde antes, pues por la misma capacidad que teníamos, no podíamos llegar. Y eso ciertamente consideramos nosotros que va a impactar positivamente en generar un cambio de cultura, en dar a conocer que vamos a estar en carretera realizando un mayor número de controles y esperamos que incida en una disminución también de siniestro. Es decir, ya médicos del Ministerio están dentro de esa planificación de trabajo. Sí, ya ellos se suman con el trabajo día a día con nosotros y ellos pasan a formar parte en estos momentos en los que estamos realizando pruebas antidoping, parte de nuestro equipo también. Hay un cambio de actitud sin duda alguna por la estimulación misma, ya sea de droga, de cualquier tipo de alucinógeno, no digamos también del alcohol, que caracteriza a una persona que va conduciendo, ¿no? Cuando una persona ingiere alcohol, tendemos a creer que tenemos el control de la situación, hay una sobreconfianza sobre nuestras propias capacidades y eso hace que tengamos a realizar mayor número de conductas de riesgo. Pero realmente el alcohol lo que hace es que disminuye nuestra capacidad motriz. Sí, lo vuelve más lento. Nos vuelve más lento, la reacción es mucho más lenta. Desde que nosotros captamos algo en la vía, es mucho más lento la reacción para que, por ejemplo, tengamos que frenar el vehículo. No tenemos una buena percepción del entorno, no podemos medir ni velocidad ni distancia y eso hace que tengamos más conductas de riesgo y es el riesgo superior que tenemos cuando estamos conduciendo un vehículo en estado de ebriedad o bajo el efecto de drogas o estupefacientes también. Tengo una pregunta acá. ¿Cómo es tratado una persona que es detectada con ciertos grados de alcohol que a lo mejor no sea ni peligrosa porque a lo mejor uno tenga, dice acá, más que 100, que es el límite, creo que entiendo, para poder ser detenido una persona o 101 es la detenida? Sí, no, ya arriba de 100 es detenido. Por ejemplo, si una persona... ¿Con 100? Con 100 o más de 100 es la persona detenida, es considerado conductor peligroso. Si estamos en un rango entre 50 miligramos por decilitro de alcohol en la sangre hasta 99, la persona infringe la normativa de tránsito, solo conlleva una multa de 57 a 14, que es una multa muy grave, pero si es arriba de 100 miligramos por decilitro de alcohol en la sangre, pues ya la persona es considerada un conductor peligroso, lo cual es un delito penal que está en el Código Penal, en el artículo 147-E de la ley y pasa un proceso de detención administrativa 72 horas, pierde su derecho a tener una licencia, pierde sus placas, puede ser decomisado su vehículo, si no tiene, tiene que pagar la grúa para movilizar el vehículo y a la vez, además de pasar el periodo de detención, va a seguir un proceso penal hasta que el juez determine qué es lo que prosigue, si sigue la detención como establece la ley o si le da algún tipo de medida sustitutiva. Cuando alguien sale negativo y lo graban, esto trae consigo una serie de exposiciones que se vuelven hasta humorísticas, está bien, pero ¿qué pasa cuando comienza el bullying para esta persona? Bueno, nosotros estamos teniendo mucho cuidado con el tema de la exposición, al final lo que nosotros queremos mostrar, y es parte de lo que yo mencionaba, de hacer conocer a la población, a los conductores, que estamos realizando pruebas y es por eso que hay un seguimiento y exposición en ese tipo, nosotros no queremos dañar la imagen absolutamente de ninguna persona, ese definitivamente no es el objetivo, pero obviamente tenemos que demostrar el trabajo que se está haciendo en carretera para que todos asumamos esa conciencia y evitemos conducir bajo los efectos de alcohol. ¿Se aplica el régimen de excepción? Preguntan acá. No, 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 realmente lo que aplica son las 72 horas de detención administrativa, el régimen aplica obviamente para otro tipo de delitos. Otro tipo de delitos, es decir, las personas que es detenida son 72 horas. Sí, de acuerdo, hasta que se pone a disposición de fiscalía y el juzgado. Se le quitan las placas al vehículo y se retiene el vehículo si no tiene para pagar la grúa. Si no tiene un conductor responsable con licencia y que está en buen estado, tiene que ser remitido el vehículo, en efecto. Sin las placas. Sin las placas, correcto, eso sí. Sin las placas se las tienen que quitar. Vamos a hablar de eso cuando regresemos, 741, gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Estamos haciendo una valoración sobre el trabajo efectivo que están haciendo las autoridades de tránsito, viceministerio de transporte, horas públicas que están, ministerio de salud que también están involucrados. Todos están, de alguna manera, coordinados para poder, de alguna manera, bajar estas tasas de incidencia que tiene de conductores peligrosos con los cercos antidoping. Dice acá, el año anterior, aunque terminamos con un incremento de 6.1% en el número de siniestros, es importante destacar que también tuvimos una reducción en el número de fallecidos del 7.1% en comparación del 2022, accidentes de tránsito. El año pasado tuvimos un leve incremento de siniestralidad. En efecto, recordemos que año con año crece el parque vehicular en un 8%. Estamos hablando de alrededor de entre 100 a 120 mil vehículos más que están en carretera y obviamente hay mayor exposición y eso genera que la estadística indique que hay mayor probabilidad de tener siniestros viales. Pero a pesar de ese incremento, pues tuvimos esta reducción del 7.1%, que es significativa. Obviamente nosotros quisiéramos que este valor fuera muchísimo mayor y por eso es que estamos trabajando, por eso es que el trabajo en carretera es sumamente importante, pero también la parte comunicacional y de responsabilidad de todos los conductores. ¿Son las geográficamente detectables para llevar a cabo o también es a nivel nacional? Los controles los estamos haciendo a nivel nacional y qué buena pregunta. Nosotros manejamos estadísticas georreferenciadas de nuestro Observatorio Nacional de Seguridad Vial. El observatorio está recabando información de los últimos seis años de todo lo que ha pasado a nivel nacional de siniestralidad, personas lesionadas y fallecidas por siniestros viales, por causa, por tipo. Y en ese sentido nosotros hemos venido trabajando en conjunto con el observatorio, lo cual nos permite tomar decisiones estratégicas de dónde debemos poner estos puntos. Es decir, estamos tomando la decisión basada en la evidencia que tenemos, basada en la estadística y eso creo yo que está permitiendo que tengamos buenos resultados en la ubicación donde lo estamos haciendo. Obviamente hay muchísimo trabajo por hacer, hay muchas cosas que todavía podemos seguir haciendo y parte de esto es mandando este mensaje a toda la gente que asumamos esa responsabilidad cuando conozcamos porque esto puede hacer una gran diferencia. Cuando nosotros vemos las causas de siniestros, vemos que más del 95% tienen como causal principal el factor humano, es decir, la decisión de la persona que está en la vía, que está cruzando la calle, que está manejando una motocicleta, que está manejando cualquier tipo de vehículo. Y en ese sentido es donde nosotros queremos seguir insistiendo de manejar responsablemente para que juntos podamos bajar esas estadísticas. Bueno, es que es interesante ese elemento que usted plantea porque los accidentes ocurren también por correr a excesiva velocidad, por no tener sus vehículos en condiciones mecánicamente, digamos, estables. Por la distracción que puede generar el uso del teléfono que también viene siendo como una de las principales causales, ¿no? Según veía la estadística que estaban planteando hoy en el marco de las fiestas previas a las fiestas de fin de año, ¿no? Sí, de hecho, bueno, la distracción del conductor es la principal causa, es algo que nosotros hemos venido también atacando durante todo el año pasado. De hecho, establecimos controles móviles con parte de nuestro equipo de gestores e inspectores que andan en motocicletas, que andan cámaras en sus cascos y que permiten captar momentos donde las personas están conduciendo y manipulando sus dispositivos. Eso es algo que nosotros venimos incrementando y que vamos a mantener este año. Como tú bien dices, las causas tienen que ver con distracción del conductor, que es la principal. El exceso de velocidad es elemento, además de causar accidentes, que esto lo vuelve muchísimo más grave, porque, claro, a mayor velocidad, el impacto que recibe una persona, el cuerpo de una persona en un siniestro es muchísimo mayor y aunado a esto hay otras condiciones como no respetar señales de alto, el semáforo en rojo, cruces indebidos. Todo tiene que ver con esa decisión errónea que estamos tomando en vía y que genera siniestros viales. A ver, aquí nos escribe una persona de nombre Eric, dice, a ver, Ernesto, es digno de felicitar a las autoridades de tránsito por todo lo que están haciendo para prevenir los accidentes, dice, pero se vuelven demasiado tolerantes con los motociclistas, me dice que hoy en día son los causales de muchas tragedias y sobre todo cuando uno los quiere reclamar porque son demasiado abusivos, estos se molestan. ¿Sería bueno que ellos como autoridades también le pusieran énfasis al tema de los motociclistas, que son los causales de muchos accidentes? Esa es una buena pregunta. No es muy buena pregunta, de hecho, bueno, el año pasado uno de los actores más vulnerables que se estableció por el tema de siniestral aviar fueron los motociclistas como los peatones. Sé que los motociclistas muchas veces hay mucha fricción entre un conductor de un vehículo y un motociclista. Nosotros hemos insistido mucho en el trabajo dirigido a todas las personas que conducen motocicletas. Decíamos nosotros que a principios de año alrededor del 60% de motociclistas que andaban en la carretera no tenían una licencia de conducir, es decir, no solamente no cumplían normativa, sino que también no tenían la formación necesaria para conducir ese tipo de vehículo. Por ejemplo, esa estadística bajó, hoy tenemos un 45%, siempre hay muchas cosas que hacer y nosotros tenemos un plan específico, tenemos en carretera controles específicos para motociclistas en zonas donde sabemos que hay mucho incumplimiento de normativa y principalmente el control no es para afectar a la persona que sale en una motocicleta porque sabemos que es un medio de transporte accesible donde muchas personas están optando por utilizarlo para poder movilizarse en las carreteras de nuestro país, pero realmente lo que nosotros buscamos es proteger la vida de estas personas y que el tránsito que tengan en carretera sea seguro. Por eso es que los controles están focalizados a los motociclistas. Seguimos con campañas comunicacionales también para evitar que se expongan a riesgo. Vemos muchas veces como los motociclistas se van entre los vehículos y olvidan que entre los vehículos el retrovisor tiene puntos ciegos y muchas veces los siniestros se dan precisamente por esta imprudencia del motociclista. También hay que tener en cuenta que hay conductores de vehículos que no respetan al motociclista y es una tarea que tenemos que ir equilibrando entre todos los tipos de medios de transporte. Hablan acá acerca del tema de las rastras que también en algún momento dice corren por el día, causan problemas y en la noche también como que los sueltan, dice la palabra sueltan y corren demasiado. Tenemos también controles específicos de parte de nuestra Dirección General de Transporte de Carga. Hay controles que están focalizados para hacer cumplir las restricciones de circulación de este tipo de vehículos de mayor dimensión que sabemos que en horas pico, por ejemplo, no deben de circular en los accesos del área metropolitana. Tenemos establecidos controles, por ejemplo, en zonas de acceso antes de la carretera de los Chorros por el Poliedro, en la zona de la integración, en la zona de la carretera de la Libertad, Boulevard del Ejército, que son vías donde hay un acceso importante de vehículos de las diferentes zonas del interior del país, donde no se permiten a estos vehículos circular. En las horas nocturnas es donde usualmente nosotros consideramos que es más conveniente que circulen estos vehículos porque no hay tanto carro en carretera y estos vehículos, si lo hacen de manera responsable, con baja velocidad, es la mejor hora para que circule todo el transporte de carga. Adicional a ello, estamos estableciendo también controles de pesaje dinámico, es decir, llevamos nuestras básculas móviles para poder medir el peso con el que andan circulando estos vehículos. Lamentablemente seguimos viendo un gran número de estos vehículos que están circulando con sobrepeso. ¿Y qué hacemos nosotros en esos casos? Bueno, cuando se identifica que un vehículo de carga tiene sobrepeso, ya no puede seguir circulando. Tiene que llegar otro vehículo en el cual este sobrepeso sea trasladado a este otro vehículo porque no vamos a permitir primero que se ponga en riesgo por andar con sobrepeso y también que se siga dañando la capa asfáltica de nuestras carreteras por esta irresponsabilidad. Recordemos que un vehículo de carga con sobrepeso no puede cumplir las funciones de seguridad que ya trae el propio vehículo, es decir, la distancia del frenado con sobrepeso tiende a ser muchísimo más larga y eso hace que haya mayor riesgo de un siniestro vial también. A ver, voy a hacer una pausa porque entiendo que tenemos la última pausa comercial, pero a mí me parece que es muy interesante también saber que se ha hecho un énfasis para controlar en las terminales a los operadores que se llaman los conductores del transporte colectivo y de repente en la mañana llegan, bueno, cómo van con los viajes y se les hacen las pruebas, ¿cierto? Vamos a hablar de eso cuando regresemos ya para ir cerrando nuestra conversación. Hay más preguntas interesantes que vamos a trasladar a nuestro invitado esta mañana que nos acompaña para hablar sobre este tema que creo que traza un eje importante de conducta y de responsabilidad personal a la hora de conducir y conducir con responsabilidad en sobriedad, ¿verdad? Para poder de alguna manera evitar esos cuadros de tragedia. Vamos a la pausa, no me cambia y regresamos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a aprovechar estos minutos para hacer énfasis sobre la importancia que tiene también no solo el hecho de autorrecetarse, digamos, la responsabilidad uno que tiene a la hora de conducir un vehículo para poder de alguna manera ser responsable y evitar tragedias, sino que también respetará la autoridad, le decía. Y vamos a hablar también del transporte colectivo, pero también era lamentable ver cómo a veces se agreden a los agentes de tránsito, especialmente a los gestores de tránsito, como lo vimos recientemente hace como dos semanas también ahí en redes. Tuvimos un hecho lamentable recientemente de una persona que agredió a un gestor de tráfico. Estas son cosas que no son aceptables. La persona fue detenida inmediatamente. Recordemos que un gestor de tráfico está para servir a la población. Es una persona que expone también, se pone en riesgo. Estar en carretera siempre es un riesgo. Y ellos están ahí tratando de brindar un servicio a la población para que se movilicen de manera segura, para mejorar la gestión de tráfico, para que el flujo vehicular transcurra de mejor manera para que podamos llegar pronto hacia nuestros destinos. Y por eso es reprobable totalmente que una persona no respeta a los gestores de tráfico. Porque también recordemos que desde el año pasado los gestores de tráfico fueron dotados de autoridad. Ellos ya son autoridad en carretera y ellos pueden poner también infracciones de tránsito. Así que tratemos de respetarlos, pero sobre todo cuando estemos en carretera acatemos toda la autoridad, la normativa de tránsito y la señalización vial para evitarnos problemas cuando estemos circulando en las vías del país. Bueno, y un elemento importante es que recuerden que una cosa es pasar de una falta a pasar ya a unas transgresiones que caen en otras ya partes legales, penales. Sí, ya eso es un delito que puede ser penado, ya podría ser también lesiones culposas, por ejemplo. Cuidarse de no pasar en esa parte. Correcto. Una pregunta ahí vamos a leerla y dice de la siguiente manera. Buenos días, Ernesto. Pregúntale al director si ya no es obligación que los buses y microbuses anden con puertas cerradas porque pasan frente a los gestores con la gente hasta colgada. Por supuesto que es una infracción de tránsito cuando nuestros equipos, ya sea de gestores o inspectores o la Policía Nacional, identifica unidades de transporte colectivo que andan con las puertas abiertas. Esto es una infracción de tránsito. Nosotros no lo permitimos y tratamos siempre también que la población en casos como este pues haga la denuncia y nosotros vamos a atenderla inmediatamente. El control de Santidoping para los motoristas habíamos quedado del transporte colectivo. El 70%, si no lo recuerdo, en una época era digamos el porcentaje de población que se transporta. No sé si hay una variable, ha bajado o ha subido o no, pero lo cierto es que hay una responsabilidad también ahí por parte de los motoristas del transporte colectivo. Sí, alrededor del 70%, como tú dices, de toda la población se mueve en transporte público de pasajeros en todas sus modalidades y en ese sentido como Viceministerio de Transporte venimos trabajando de manera coordinada con la Policía Nacional Civil y establecemos controles en carretera para velar por el adecuado funcionamiento y servicio del transporte público de pasajeros. Sabemos nosotros cuáles son los principales recorridos de las diferentes rutas que están en todo el territorio nacional y establecemos controles en puntos clave para asegurarnos que el servicio se esté brindando adecuadamente. Pero previo a establecer controles en carretera, también tenemos controles en terminales, que es con lo que terminamos el bloque anterior. Nosotros mandamos a nuestros equipos de inspectores a validar la condición de las unidades que están previo a salir de las terminales. Vemos que las condiciones del vehículo están adecuadas, sistema de frenos, de luces, que también dentro de la unidad esté el tarifario de cuánto se debe cobrar pasaje, que se esté cumpliendo con el pago adecuado del pasaje, que la gente no esté teniendo un sobrepeso porque es algo que nosotros no lo permitimos y a la vez se hace una valoración de que el vehículo esté con sus permisos al día, que tenga una licencia de conducir el conductor del vehículo. Primero que tenga una licencia porque hemos visto casos donde ni siquiera tienen una licencia de conducir y si la tiene, que la licencia esté vigente y que sea adecuada al tipo de vehículo que va a conducir. Son aspectos que valoramos y a la vez hacemos pruebas de alcohol y drogas previo a que estas personas emprendan la marcha porque sabemos que van a andar con muchas personas en la unidad y eso pues obviamente es un riesgo. Bueno, el tiempo se nos fue. Licenciado, gracias por habernos acompañado esta mañana. Licenciado Alfredo Alballero, director general de Tránsito. Le agradezco mucho que nos haya puesto en actualidad de conforme a lo que se ha llevado a cabo en los últimos días y cuáles son las proyecciones y sobre todo también lo importante que es llamar a la conciencia para que a la hora de conducir sepamos la responsabilidad que tenemos todo para llevar a cabo esto. Muchas gracias Ernesto, un enorme gusto estar con ustedes esta mañana y esperamos que la población y los conductores pues recordemos seguridad vial es tarea de todos y en la medida que seamos responsables vamos a tener vías más seguras. Muchísimas gracias, les agradezco. Gracias por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.